Así es como la tecnología del hidrógeno de Hidrotec descarboniza toda la línea de combustión en sólo 20 minutos, reduciendo hasta un 72% los emisores contaminantes, ayudando a miles de unidades a pasar positivamente la verificación vehicular. Funciona para todo tipo de vehículos, desde una motocicleta hasta un tracto camión, dejando el motor como nuevo, ya que limpia válvulas, pistones, bujías, catalizador y el turbo. Otros beneficios, descarboniza, ahorras combustible, hasta un tanque por mes, alargas el tiempo de vida y los servicios de afinación hasta tres veces más. ¡Communicate ya!